Para mí, tanto el hockey como cualquier deporte, creo que es lo que nos va marcando muchas cosas en la vida. Hay un momento en el que yo fui creciendo y quizás era, bueno, el estudio es más importante que el deporte y a la larga te das cuenta que te marcan un montón de valores que son tan importantes como el estudio. Creo que no es ni una cosa ni la otra, sino que son las dos. Yo aprendí el valor de formar parte de un equipo, de comprometerme, de pelear por un objetivo en común, de entender que todas somos parte de eso y por más que una pueda destacarse en un equipo, nunca va a ganar sola. El tema de la amistad, del compañerismo, el deporte te da un montón de cosas. Yo era la primera, que no porque alguien me rete, pero no quería faltar nunca a entrenar y eso después lo fui trasladando a todos los espacios de mi vida. Esa responsabilidad de ser parte de algo que si uno falta no se perjudica solamente uno, sino también el equipo. Creo que es como una escuela para la vida en general. Yo me acuerdo una de las cosas que me planteé cuando llegamos a Racing era generar esa pertenencia al hockey de Racing en todas las categorías. Porque quizás al principio uno veía un club donde no se quedaban las más chiquitas a ver a la primera, donde cada categoría sí entrenaba todo, pero no se generaba esa pertenencia y ese amor y esa admiración incluso por quedarte a ver a la primera. Es algo que trabajamos mucho con Maru y acá vos veías los últimos partidos y antes también. Las chiquitas estaban más motivadas que nosotras, se quedaban a vernos, se pintaban la cara. Para el partido donde se definía el ascenso, cotillón, globos, le decían a las mamás que las vengan a buscar más tarde, que ellas se querían quedar. Cosas que realmente no pasaban antes en el club, si bien nos seguían personas. Esa pertenencia desde las más chiquitas hasta las más grandes es como algo que me acuerdo y lo tengo muy presente que era como uno de los objetivos. Es mi casa, sí, sin dudas. Voy al predio, siempre llego temprano, miro alrededor y disfruto de donde estoy. Los sábados voy con mi hijo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y miro alrededor y son todas las personas que están siempre. Realmente es mi casa, es el lugar donde soy feliz, donde disfruto. Y cuando uno encuentra un lugar así, creo que lo más lindo es quedarse y aportarlo mejor.